Hermano Puertas, ¿cuál sería su consejo para un joven que ha caído en la masturbación? Ayunar. La Biblia dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuando tú estás masturbándote, estás fornicando contra tu propio cuerpo. Y la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Cantidades de jóvenes han perdido sus estudios porque se van debilitando como una batería que se va desgastando. Cantidades de jóvenes están en el manicomio o andan por las calles hablando solo por causa de la maldita masturbación. Ora al Señor y para que el Señor, si es que estás necesitado y urgido de eso y puedes mantener una mujer, te dé una compañera para que pueda satisfacer tu necesidad biológica. No es pecado casarse, no es pecado tener una mujer, pero ora a Dios para que Él la escoja y que te haga feliz. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.